Estamos acá con Ian Orchard, el capitán de la categoría MC8 o Senior del Colegio Craighouse. Cuéntanos, Ian, ¿qué te pareció a grandes rasgos el partido que jugaron contra St. John's? Creo que fue un muy buen partido de parte de los dos equipos. Las condiciones no estaban panazas y la cancha estaba empapada. Hace un partido muy duro, tiene un lado muy físico. Pero creo que logramos cumplir con el objetivo que nos pusimos ante el partido. Tuvimos una defensa sólida, nos vamos sin tres en contra. En ataque hicimos muy buen juego de forwards, así como en los backs. Entonces creo que nos pagamos todo el equipo muy felices hoy día. Me respondí a la pregunta, te iba a preguntar ahora cuáles fueron las fortalezas de Craighouse según tú durante el partido. ¿Por qué lado crees tú que fue lo que más pudieron explotar del partido, más allá del juego de forwards o backzone o algo más específico que sientes que haya sido la clave de la victoria aquí? Yo creo que la clave definitivamente fue la defensa. Venimos trabajando todas las semanas a mejorar sobre todos los errores que veníamos haciendo en los últimos partidos. Entonces hoy día yo creo que la defensa estuvo demasiado buena, estuvimos demasiado agresivos. Estuvimos muy buena disciplina en el RAC, no conseguimos penales. Entonces creo que ese fue el punto que más mejoramos respecto a los otros partidos que íbamos jugando. Perfecto. ¿Qué se viene ahora para esta categoría? ¿Qué es lo que queda de año de rugby? El próximo fin de semana nos toca el bilateral contra Grinch. El partido que venimos esperando. Después de eso viene creo que un triangular con Grinch y Santiago Golich en vista del Shield que viene el fin de semana siguiente, practicando los partidos de 15 minutos y eso. Entonces van quedando solo tres fines de semana para terminar la temporada. Y después de eso ya no libre hasta volver de septiembre que partirá la temporada por Cops. El First 16 llega hasta el 2 de septiembre. Excelente. Muchas gracias Ian. Que tengan muy buen día y felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.